Muy buenas chicos y chicas, aquí NoticesPB, estamos aquí con otra skin del nuevo ciclo, esta vez estamos con Azir, esta como veis bastante graciosa y bastante currada, es otra de las tantas skins que me gustan Y bueno, que tenemos aquí, tenemos al señor de las tumbas, es Azir y por 1350 Riot Points la podréis obtener, dicho eso vamos a empezar con las animaciones, vamos a apartar un poco para que no le golpee Ahí el pollo, las animaciones por lo pronto son las mismas, os fijáis en la armadura que lleva Azir, muy guapa Control 3, el baile típico y por último Control 4 Visto esto, vamos a ir al ataque básico, vamos a ir al ataque básico, ahí veis el ataque básico, tiene buenos efectos Ahí veis el rayo de su vara esta, de las tumbas Y bueno, vamos a ver la W, el soldado de Surima, ahí tenéis También baila Y bueno, ahí tenéis el diseño Vamos a lanzar aquí uno Y vamos a golpear Ahí tenéis Daño Vamos a poner aquí uno Y vamos a lanzarlo aquí Ahí tenéis Y bueno Que nos queda por ver de este skin Vamos a ver aquí Y nos lanzamos Vamos a ver el escudete Vamos a esperar al enfriamiento Esperamos un ratito Son 5 segundos Nos ponemos aquí Vamos a lanzar aquí un soldado Para que veamos el escudete El diseño Bueno, ahí Pasamos Y el escudo este Tipo Tipo del muerto Bueno Que nos queda ver con este skin Vamos a utilizar el ultimate Vamos a lanzarlo Para allá Ahí Tenéis Los soldados Son bastante raros Pero bueno Vamos a ver El muerto a base El muerto a base Aquí tenemos el muerto a base De este skin Bastante Ahí tenemos El regreso Bastante Mola muchísimo Gente Me fascina Espero que a vosotros también Y bueno Vamos a ver La pasiva Con la torre Que es otra cosa Que tiene un diseño bestial también La levantamos Y bueno El daño Ahí tenemos El diseño de la torre Como pega Y ahí tenemos La muerte Que nos queda Vamos a ver La animación de muerte Vamos a intentar ver La animación de muerte Habéis visto la torre Ahí la tenéis Un diseño bastante guay Y bueno Os recuerdo Por 1350 rios points Tendremos esta skin Que merece bastante la pena Comprarla Y ahí tenéis La animación Bueno Os repito 1350 rios points Y Será Afer Enseñado a las tumbas Y bueno Esta será la skin Y nada más Espero os haya gustado Like y favorito Comentad Que os ha parecido el vídeo Alguna pregunta En los comentarios Podéis ponerla Y Podéis suscribiros Al canal De Noticias PB Para estar Tanto en las novedades De League of Legends Información Etcétera Etcétera En las redes sociales También la tenéis Abajo Donde Os comunico todo Mayormente por Twitter Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao